Luis Carit, mamán y llano director de la unidad de gestión educativa local de San Román, señaló que está completamente prohibido realizar cobros elevados por concepto de inscripción para ocupar una plaza vacante para los primeros grados de educación inicial primaria y secundaria. No es que quien primero llega consiga una vacante, estamos en la etapa de presentación de expedientes, entonces ahí solamente se va a asignar vacantes a necesidades educativas especiales y modalidad hermanos. Y las vacantes que sean declaradas se van a sortar entre todos los que se hayan inscrito, entonces yo no veo el sentido de que el padre de familia o la madre de familia tenga que hacer cola, que vaya a presentar el expediente a la edición de expedientes. Lo que recomendaría es a los directores que puedan habilitar dos, tres o cuatro personas que recepcionan los expedientes y así evitar la cola. ¿Con referencia a los costos que se están cobrando, señor Héctor? No puede haberse costado, la matrícula es completamente gratuita. ¿Y los costos de inscripción para poder...? Bueno, el costo de inscripción tal vez muchas instituciones no reciben material educativo, considero que le pueden estar asignando un folder, algunas copias, tendrán que ser simbólicas, pero con sumo cuidado porque sería un cobro irregular. Dijo que los directores que permitan los cobros excesivos serían sancionados administrativamente por incumplir las normas del sector de educación. Lo que cueste la impresión del folder, lo que cueste la impresión de los documentos que contiene el folder, por decir. Aquí, y la queja va a ser atendida inmediatamente por el especialista en inspectoría o por el área de control interno, o lo pueden hacer también con cualquier especialista en educación o con cualquier servidor de la UGEL San Romano. Tenemos el área de MOASI, el módulo de atención y defensa del ciudadano. Ahí tenemos el libro de reclamaciones, que pueden también escribirlo en el libro de reclamaciones de la UGEL. Para nosotros esto, remitirlo a la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL San Romano.